Hola mi amor, ¿cómo te va? Dime por qué te escondes y nada te debo Veo en tu mirar y en tu boca que tienes miedo Y en tu sonrisa ya no es la misma mujer Veo un tiempo atrás que lo noté Hasta tu cuerpo junto al mío parece hielo Y dices que ves diferente nuestro cielo Que las estrellas ya no brillan como ayer Dímelo amor O acaso es que tu corazón ya tiene dueño Dime que fue de nuestro amor y nuestro sueño Que de pequeños anhelábamos los dos Dímelo amor Dímelo amor Porque sin condición a ti te he dado todo Porque las cosas tú las has hecho a tu modo Te pido amor que me des una explicación Dame el amor Dímelo amor Dímelo amor O acaso es que tu corazón ya tiene dueño Dime que fue de nuestro amor y nuestros sueños Que de pequeños anhelábamos los dos Dímelo amor Dímelo amor Porque sin condición a ti te he dado todo Porque las cosas tú las has hecho a tu modo Te pido amor que me des una explicación Dame el amor Dímelo amor Dímelo amor Dímelo amor Dímelo amor Dímelo amor